La escribí respetando a Cristóbal Herreros, que es el que hizo el himno de las eras. Y un obra un poco, Cosas del Pueblo, y ahí vamos. La banda que ensaya en el quincho de Iván, desde Semana no todo suena mal. Aquí no hay un cine, ni un shopping infernal, pero tenemos cielo, un cielo de verdad. Los domingos a misa, el humilde hospital, que se curen los enfermos, que los pobres tengan pan. El himno de Herreros, la bandera local, la escuelita rural, el boliche de Juan. Aquí no hay un cine, ni un shopping infernal, pero tenemos cielo, un cielo de verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.